¿Qué pasó? Tú sabes que yo siempre te he hablado de los gatos y tu intención de dominar el mundo, ¿verdad? No, ahora también quieren bola a ellos. Mira, yo no sé de cuál le fumaría a este gato porque estaba tranquilito y como que de un momento le di una vaina en un complejo de gato volador. Estoy seguro que sobrevivió, le quedan con muchas vidas más, ¿no? Hasta ver a eso, tenía una cuanta vida de más y decidió matársela para que le dieran game over. A veces en internet, principalmente las chicas, hacen cualquier cosa por llamar la atención y una de las formas más comunes últimamente es haciendo bailes. Pero coño, no se pasen. Yo después de tremendo tablazo, no la culpo por no dejarse ver la cara, ¿eh? ¿Y tú crees que haya dolido? O sea, sonó bien duro. Me imagino que tiene que doler. De vez en cuando hasta se rompió una esquina. Yo sinceramente espero que ese televisor esté bien. Pero ven acá, ¿qué quería conseguir esta chica bailando usando una máscara de payaso viola niño? ¿Tú sabes qué? Hoy me voy a asegurar de que tú soñes conmigo. A no ser que esté buscando uno de esos tipos que te protegen y te hacen reír a la vez. ¿Tú sabes? Al estilo payaso ninja. ¿Tú recuerdas cuando salíamos a bañarnos en la lluvia con ese bricero que parecía un huracán? Nosotros éramos chicos y no le damos mente a las cosas. No esperábamos que pasara algo como esto. Llegó todo el p***. ¿No te imaginas que algo así hubiera pasado cuando tú eras niño? O sea, cuando tú estabas jugando en el aguacero. Haciéndote de cuenta que estabas en la superficie del planeta Cervex. ¡Cámon! Yo sé que tú también lo hiciste. ¿O tú sabes qué? Tal vez tenían un pleito Pokémon por ahí cerca. ¡Pikachu, mándale un hipa trueno! No sé, puede que sea eso. O allá ojalá le cayó una piedra de allá arriba. Pero la gente últimamente tiene unos hobbies muy raros, ¿eh? O sea, en primer lugar, ¿qué hace ella simplemente grabando la lluvia? Así por el amor al arte. O sea, un relámpago. Apaga la televisión que se daña. Ok, aquí te tengo un comercial de televisión para que se lo enseñe a todo el que te diga que la televisión no es tan peligrosa como en Internet. Chequea. ¡Oye, oye! Espérate, espérate. Páralo ahí. O sea, el video. Tú me estás diciendo a mí que para anunciar algo de la vista Tienen que llegar a ese anuncio tan extremo ¿Acaso alguien ha dicho que se acostó con la persona equivocada Por tener problemas de la vista? O sea, yo no considero que lo engañes Pero es que mi hermano y mi novio se parecen mucho Y aparte de eso yo no estaba usando los lentes Déjame ponerme los lentes Para no terminar el ojo equivocado esta noche Yo sé que para ti en alguna manera Esto es suficiente para darte un par de factos Así que... De nada Y voy a terminar diciendo ¿Qué tantas cañas son esta gente? Que tienen que ponerse a rajía en un carro C***o, paguen un hotel Y bien, eso ha sido todo por el día de hoy Recuerda dejar tus quejas, burlas y comentarios Si te gustó el video, dale me gusta Y si no te gustó No hagas nada entonces ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video